DJ Epico Baila cachando, dame ese cuerpo que me estoy todo loco Dale pa' la ganta al back gas, dale pa' la ganta al back gas Mame la nalguita y empiezo a girar Dale pa' la ganta al back gas, dale pa' la ganta al back gas Mame la nalguita y empiezo a girar Mame la nalguita y empiezo a girar Mame la nalguita y empiezo a girar Siente mi ritmo, baila cachando, dame ese cuerpo que me estoy todo loco Dale pa' la ganta al back gas, dale pa' la ganta al back gas Mame la nalguita y empiezo a girar Dale pa' la ganta al back gas, dale pa' la ganta al back gas Mame la nalguita y empiezo a girar Siento me abenú 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 Mueve la nalguita y empieza a girar Siento me abenú Mueve la nalguita y empieza a girar Mueve la nalguita y empieza a girar